En esa sartén Si no me voy, si no me doy Cainteros de Alí Meca Son tan sabrosos los pollos que no prepara María Y reparente a domicilio los pollos de noche y día Son tan sabrosos los pollos que no prepara María Y reparente a domicilio los pollos de noche y día En esa sartén se me está quemando Y por las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy Cainteros de Alí Meca En esa sartén se me está quemando Y por las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy Cainteros de Alí Meca Un viejito se comió los pollos para probar Y una semana pasó saboreando el paladar Un viejito se comió los pollos para probar Y una semana pasó saboreando el paladar En esa sartén se me está quemando Y por las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy En esa sartén se me está quemando Y con las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy Elisaúl, mijo, comete un bollito Pollo le podéis comprar Cosas hay que son rayados Pero nunca le pidáis Que te dé un bollito fiao Pollo le podéis comprar Cosas hay que son rayados Pero nunca le pidáis Que te dé un bollito fiao En esa sartén se me está quemando Y con las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy En esa sartén se me está quemando Y con las brazos que yo estoy pasando Y aquí no me voy, si no me doy Y aquí no me voy, si no me doy